Hombre dado de baja por la policía luego de apuntar un arma contra un hospital en San Francisco. Un hospital fue puesto en confinamiento después de que un hombre con un arma provocó pánico frente a un hospital el miércoles por la tarde. El hombre armado había robado una tienda de armas en San Bruno, California, escapando con un rifle y municiones. Luego, se dirigió a San Francisco donde testigos lo vieron en una construcción junto al St. Luke Hospital con dos armas. Después de hacer su camino hasta el sexto piso, apuntó su rifle hacia el hospital. Los oficiales que llegaron al lugar escucharon dos disparos y los policías hicieron su camino hasta el lugar donde se encontraba el sujeto y lo dieron de baja. Además, ha sido reportado herido. Las autoridades están investigando el motivo y circunstancias detrás de los disparos.